¿Dónde tenemos otro foco central y ahí englobamos con la economía política? Pues en la distribución radical de la riqueza. Es decir, si los recursos son limitados y son los que son y no podemos hacer crecer la tarta, digamos, física, la única manera de caminar hacia la justicia es repartir la riqueza. Podríamos hablar, ¿por qué no?, de rentas máximas, igual que hablamos de rentas mínimas, tendremos que hablar de una fiscalidad progresiva, orientada ecológicamente y con criterios de justicia, ¿por qué no reabrir el debate sobre la propiedad? Es decir, y no hablo de la propiedad de tu casa o la propiedad del taller en el que trabajas, hablo de la propiedad, la propiedad ocena de quien acumula más de lo que le corresponde y por tanto impide que otras personas accedan directamente a lo mínimo que necesitan. Y tenemos también que defender mucho los servicios públicos, que son servicios que de alguna manera permiten redistribuir en buena medida la riqueza. Es obvio que está todo el tema de la nacionalización de la banca, la eliminación de paraísos fiscales, anclar las monedas de nuevo a valores físicos, es decir, no permitir que las monedas puedan crear dinero por sí mismas, incrementar coeficientes de cajas, reformular el sistema nacional contable, es decir, tendríamos que hablar de las instituciones supranacionales, es decir, todos esos elementos son propuestas que están ahí y que son viables. Si son viables y están ahí, ¿por qué estamos tan lejos de ellas? Pues porque no tenemos poder para imponerlas. Y ahí es donde tenemos el verdadero problema. Podría decirse que vivimos un momento en el que se ha dado un golpe de estado global, vamos, los ecosistemas están condenados a trabajos forzados al servicio de la acumulación, pero luego una buena parte de lo que llamamos democracia, estamos viendo cómo en Grecia les han impuesto una persona que viene de Lehman Brothers y es un tecnócrata quien está gobernando sin que haya mediado por medio el pueblo, cómo se ha cambiado en Italia al primer ministro, es decir, nos estamos encontrando, aquí tenemos uno de Lehman Brothers y encima le hemos votado nosotros, que es más gordo si cabe, pero nos encontramos con que la política con mayúsculas ha sido totalmente secuestrada y lo que hoy se llama política no es ni más ni menos que es el arte de conseguir que alguien no se inmiscuya en sus propios asuntos. Yo creo que solamente recuperando la política con mayúsculas es como podemos darle la vuelta a esto y para eso tenemos que superar un mal endémico que ha tenido la izquierda y los movimientos sociales que es el de estar divididos hasta por ellos mismos. Es un momento en el que toca sumar, en el que toca confrontar y si no somos capaces de generar esas alianzas y por un lado confrontar y por el otro lado construir alternativa, en mi opinión lo vamos a tener bastante crudo. Ulrich Beck dice que vivimos un momento pre-revolucionario sin sujeto revolucionario.